¿Te acordás de tu hermana Charito? ¿Te acordás cuando yo vivía en Villa del Parque con ella? ¿Qué sé yo? En Campana y el pibio González ¿Sí o no? No sé Bueno, pero ¿te acordás que viví con ella? Sí Cuando falleció estaba viviendo con Ricardo y Gonzalo ella, ¿no? Cuando ella falleció, ella estaba viviendo con Ricardo y Gonzalo, ¿no? Con Ricardo y Ernesto, estaba viviendo con... Creo que sí En el mismo edificio que Elena Mostajo Y que Tom Lupo Bueno